Tú y otro, este país necesita, decías, un gran revolcón. Un gran revolcón. Es decir que, alterar el orden para construir un nuevo orden. Y antes de irnos a la pausa comercial te preguntaba, ¿en qué aspectos, en qué escenarios, en qué ejes, por ejemplo, se necesita alterar el orden en este país? Por ejemplo, en lo económico, por decirte algo. Claro. Empecemos por explicar un poco lo del orden. Uno piensa que el orden es la apariencia. Y dice, Chepito es bien ordenado. Chepito es bien ordenado. Cuando alguien anda con la camisa adentro, bien peinado, bien perfumado, con su allspice. Chepito es bien ordenado. Y las madres le gustan los novios ordenados. Muy bien. Ese no es orden. Eso se llama apariencia. Esa es la apariencia. Eso se llama presentación. Vos te presentás bien bañado. Aunque no hayas arreglado la ropa de cama. Cuando te levantaste. Esa es apariencia. Nombre. El orden es el conjunto de leyes, decretos, reglamentos, provisiones, resoluciones, acuerdos, decisiones, que sirven para mantener intacta una realidad. Ese es el orden. Vean la diferencia, vean la diferencia. Entonces, cuando uno habla de cambiar el orden, está hablando de eso. De cambiar todo ese estamento. Todo esa cosa que se llama sistema. Es que la enfermedad del país es tan compleja que no sobrevive sin cambiar el sistema. Sistema, sistema. Hay un sistema en una sociedad cuando lo fundamental no son las partes de esa sociedad, sino las relaciones entre las partes de esa sociedad. A eso se llama sistema. Ahora bien, este orden se cambia. Desde el orden, no. Por eso hay en la constitución un artículo, el 248, que en su inciso cuarto dice que en ningún caso podrá cambiarse el sistema político del país. Entonces, te lo dicen en la constitución, es una gran tragedia que nosotros no leamos la constitución y que pensemos de que esa es cosa de los abogados. No, hombre, no, hombre, no. Entonces, ¿y desde dónde cambiamos el orden? Hoy se necesita cambiar el orden, claro. Desde el orden mismo, no. Desde el desorden. ¿Y qué es el desorden? Es lo que está fuera del orden. ¿Y qué es lo que constituye lo que está fuera del orden? La política. La política, la lucha política, la organización de la gente, la movilización de la gente, la formación de la gente, esa es la política. En este momento, la política es el desorden. Yo diría entonces que este país no está preparado todavía para cambiar el orden. Ah, es que los países... Es una cuestión que puede construirse, pero que no está preparado este país para cambiar el orden. Los países, es decir, los pueblos, los pueblos, cuando hablamos de país, estamos hablando de una entidad fáctica, de 20 mil kilómetros, de río, lago. Es, los pueblos solo se preparan en la lucha misma. Este es el problema, en la lucha misma. Por eso la clave es que la gente se movilice y ahí aprende, ahí entiende. Todos somos así, aprendemos en la práctica y en el razonamiento. Es lo que los filósofos llaman praxis. Para eso a uno no lo preparan previamente en ninguna academia, ¿no? Simplemente se necesita que la gente se decida a luchar por su vida, así como la situación que estamos viviendo hoy, y ahí va aprendiendo. Ahí va aprendiendo. ¿Y cómo haces vos para vivir? ¿Hay alguna academia donde te enseñan a vivir? No, hombre. Uno tiene que equivocarse en la vida. Y corregir. Y corregir. Tus padres te dan un regalo, que es la vida. Pero tus padres no te viven la vida a vos, ¿no? Eso la viví vos. ¿Y cómo haces para vivir la vida? Viviéndola. Y equivocándote y corregiéndote. Y ahí uno se ve equivocando y vas pagando cada error que cometés. Y se puede de otro modo. No, no se puede de otro modo. Así es la lucha política. Lo que está planteado para nuestro país es justamente eso. Y cuando uno habla de otro orden, ¿en qué está pensando? ¿Está pensando en otro mundo? No, hombre. Está pensando en que la gente tenga educación, tenga salud, tenga derechos, tenga seguridad. Seguridad. Toda esta guerra social que estamos viviendo, ¿es algo del otro mundo? No, hombre. Es que este país no tuvo posguerra. Cuando la guerra de 20 años terminó, fueron vivos y dejaron de hablar de posguerra. Y empezaron a hablar de paz, una paz artificial y artificiosa. Saltándose una parte importante que era... La posguerra. ¿Cómo vivir en la posguerra? Claro. ¿Qué acciones tomar para realmente desarrollar eso? Para restañar, restaurar y reparar las heridas al tejido social generadas por 20 años de guerra. Y se brincaron a hablar de paz de una vez como ese. Y entonces dijeron, no hablemos de eso. Listos, inteligentes, inteligentes. No hablemos de eso, porque eso nos va a quitar votos. Y los grandes vivos empezaron a hablar de paz. Y la gente empezó a creer que de veras la ausencia de guerra era la paz. Bueno, y seguimos pensando muchas veces. Y ojalá que sean pocos los que siguen pensando así. ¿Y qué es lo que tenemos? La guerra social. Pero además, por favor, no olvidar este dato. Nuestro país se convirtió en laboratorio de los Estados Unidos después de la guerra. Un laboratorio neoliberal. Y aquí se aplicaron las normas neoliberales sin anestesia. Claro, como un país chiquito, 20 mil kilómetros, gente enloquecida con el tema de la paz. Aplicaron todo. Alberto, aun cuando se obvió esta parte de la posguerra, como tú dices, si nos saltamos un capítulo para hablar de una vez de paz, pero los problemas de la posguerra emergieron, ¿no? Aparecieron, aun cuando quisieron obviarlo en la agenda, digo, de discusión nacional. Eso es lo que tenemos ahora, el tema de las pandillas, de las maras, etc. Los problemas de la gente estallaron, estallaron. ¿Y qué de raro tiene que un joven se incorpore a una banda? ¿Qué de raro? ¿Y qué es lo que esta sociedad ofrece a un joven? ¿Ofrece dignidad a esta sociedad? No. ¿Ofrece honradez? No. ¿Ofrece justicia? No. Nada de eso, hombre. Nada de eso. Entonces, ¿qué de raro tiene que un joven se meta a una banda? Nada de raro, hombre. Nada de raro. ¿Y acaso la filosofía de la economía neoliberal imperante en el país no te está diciendo a cada rato que vos sos inteligente cuando tenés pisto? Y que si tenés pisto es porque sos inteligente. O si tenés la posibilidad de engañar a otra persona, de estafar a otra persona. Son listo. Y de lo que se trata es eso, de hacer negocio. Y el mejor ciudadano es el mejor negociante. Y el que más dinero tiene, muchas veces. Y el que más dinero tiene, entonces se le da premio al que más dinero tiene. No se le da premio al que es estudioso. Exactamente. Y la sociedad reconoce a ese, ¿no? Y la sociedad. Al que más dinero tiene. En esta filosofía equivocada, digo. Exactamente. Al que más dinero tiene. Al que más influye. Y si vos tenés mucho dinero, sos respetable. Aunque no sea respetuoso. Y entonces, y los jóvenes, muchachos y muchachas, ¿acaso no es ese el mundo que tienen enfrente? ¿Qué de raro tiene que los muchachos y las muchachas rechacen ese mundo? Nada, nada. Vean ustedes cómo ese orden debe ser cambiado. Ese orden debe ser cambiado. Y miren los dolores que ahora hay. Miren el enfrentamiento político que hay. Washington por un camino, el gobierno por otro. Y Washington tiene sus razones, sí. Y serán atendibles las razones de Washington, sí. Son las razones del imperio. De un imperio en angustias. Una pregunta importante, porque es un tema también que lo traíamos en la agenda. Es, ¿cómo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Este tema del asocio por el crecimiento puede ayudar a romper o a consolidar un orden que ya está establecido? Este es un tema dramático. Es como las tragedias griegas. Como las tragedias griegas de Sófocles. Las naves que iban para Troya no zarpan porque no hay viento. Y los dioses le dicen a Agamenón que tiene que matar a su hija Ifigenia. Agamenón la mata. Así es este tema del asocio para el crecimiento. El país es un país que ya solo tiene los huesitos. Es que privatizaron todo. La salud, la educación, el agua. Ojo, el agua está privatizada. Pero entonces vienen los Estados Unidos que están en apuros económicos. y que ya no dispone de los inmensos recursos naturales de Sudamérica porque ahí hay otro proceso que... Ya no. Ahí se está cambiando el orden. Ahí se está cambiando el orden y el imperio ahí ya no dispone. Entonces, Centroamérica. Pero Centroamérica es la parte más popular y más atrasada del continente. Pero el más atrasado de todo el continente ha de saber que es tu país. El más pobre, el más primitivo. El que menos pensamiento abstracto produce. Es tu país. Estamos hablando de tu país. Eso que nos duele. Eso que amamos hasta la muerte. Ese es el último país del continente. Entonces, ¿qué es asocio para el crecimiento? Es un proyecto de ciencia ficción. Primero, ¿y vos crees que tu país puede ser socio del imperio más grande de la historia? Ajá. ¿Y vos crees que el más pobre del barrio es socio del más rico del mundo? No, desde allí empieza el problema. Los socios son socios porque son equiparables, son más o menos iguales. Segundo punto, para el crecimiento. ¿Qué es el crecimiento económico? Hay crecimiento económico en un país cuando las cuentas de la banca están bien, cuando las cuentas de los inversionistas están bien. Hay crecimiento, claro. Pero cuando hay crecimiento, hay medicina en los hospitales, no. Es decir, que cuando más crece la economía, menos aspirinas hay en los hospitales. Entonces, ¿tienen razón algunos partidos políticos de rechazar este asocio para el crecimiento? Es que ningún partido político lo ha rechazado. Y mira, en esta figura del asocio para el crecimiento, hay figuras groseras, groseras. Vos sabes que los inversionistas, si pierden en los negocios, el Estado le va a pagar la pérdida. Como pasó con CEL en él. Entonces, ese es un abuso tremendo. Significa que el imperio le va a chupar al país los últimos huesitos. Como cuando vos llegas tarde a una cena y ya se comieron el pollo. Ya no hay pechuga, ni pierna, ni chunchucuyo si a vos te gusta el chunchucuyo. Y nada más están unos huesitos. ¿Y vos qué haces? Chuparte los huesitos. Ese es el asocio para el crecimiento. Nos van a chupar los huesitos. ¿Y cuál es la posición de los partidos? Todos respaldan eso. Y aquí hay una referencia especial al partido de FML. Esta era una oportunidad de ustedes para salvar la dignidad. Para salvar la dignidad. Uno supone que el candidato presidencial Salvador exprese el pensamiento político de ustedes. Lo que Salvador acaba de decir es que no hay problema con el asocio para el crecimiento. Que el único problema es que por favor no vayan a privatizar el agua. No vayan a privatizar la Universidad de El Salvador. Por favor, esa súplica es atendible. No. Ustedes han perdido la oportunidad de ganar dignidad y ganar presentabilidad. ¿Debieron rechazarlo o deberían de rechazarlo contundentemente? Contundentemente, hombre. Toda persona digna, digna de este país, medianamente patriota, medianamente patriota y medianamente inteligente, no puede respaldar semejantes asocios. Y uno necesita asociarse con otro. Sí, hombre, claro que sí. Sí, pero en otros términos, en otras condiciones. Equiparable, como tú dices. Equiparable. ¿Y la oveja se asocia con el lobo? Quizás no. Vale. Vamos a hacer la pausa, Dagoberto. Estamos conversando con Dagoberto Gutiérrez.